Acá me dan un polinomio y me dicen que es el desarrollo de orden 2 de una función f de x desconocida centrado en 5, está justito, podría no haberme dado algo tan limpito como esto. Y me piden que haya el valor de la función en 5, la derivada y la derivada segunda. Lo podría hacer de dos formas, yo podría derivar este polinomio y yo sé que el polinomio y sus derivadas en el punto coinciden, hasta el orden que corresponde al polinomio, coinciden con la función y sus derivadas hasta el orden indicado en ese punto. Vamos a hacerlo de esas dos maneras, a ver, y la otra manera es desentrañar de acá cuánto valen, lo voy a hacer de las dos maneras, a ver, si esto es p de x, p' de x, la derivada es menos 1 más 18 por x menos 5, o sea, derivé del 3, me dio 0, acá me queda un 1, acá abajo el 2 y me queda así. Y la derivada segunda de x es la derivada de x es la derivada de esto, directamente 18. Quiere decir que f de 5 debe ser igual a p de 5, al polinomio en 5, sin derivar, sin nada. Pongo 5 acá y 5 acá, se me van, me queda 3. f' de 5 debe ser igual a la derivada de este polinomio. Eso es porque estoy justo en el punto, calculándolo en el punto donde está hecho el desarrollo, si fuera un costadito no. A ver, si yo en esta le pongo a x5, se me va esto y me queda p'2 de 5 menos 1. Y f segunda de 5 es 18. Ahí tengo estos 3. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, la otra forma hubiera sido buscar esto. El desarrollo de Taylor de esa función f de x hasta el orden 2 es f de orden 0 en 5, dividido factorial de 0 por x menos 5 a la 0, acuérdense que estoy en 5, más f derivada de orden 1 en 5 sobre 1 factorial por x menos 5 a la 1, más f derivada de orden 2 en 5 sobre 2 factorial por x menos 5 al cuadrado. Y si yo comparo este polinomio con esto, digo, esto es 1 y ese es el término independiente, esto vale 3. Todo esto vale 3. El término lineal, x menos 5 a la 1, este va acompañado de un menos 1, que es este coeficiente. Y el término cuadrático, este, va acompañado de 9. Y de ahí obtengo que f de orden 0 en 5, la función en 5, sobre factorial de 0 es igual a 3, acuérdense que esto valía 1, o sea que la función en el punto vale 3, es esto. Factorial de 1 vale 1, así que f' en 5 es igual a menos 1. Y acá me queda f segunda sobre 5, dividido 2, igual a 9. O sea que f segunda de 5 es igual a 18. Los mismos resultados que tenía acá. Cualquiera de las dos está bien. Bueno, hasta ahí no hay ninguna cosa rara. Vamos a hacer el caso que sigue. Hallar el polinomio de orden 2 de g de x, definida por esto, pero centrado en x0 igual a 1. Voy a borrar acá. No voy a perder la calma. Y voy a empezar a buscar, con mucho cuidado, las derivadas, las derivadas de estas, porque lo voy a necesitar para hacer este desarrollo. A ver, esto es g de x, ya está. Después voy a tener que calcular g de 1, o lo hago ya. g de 1 es 2 dividido 4 menos f de 5 por 1. f de 5 por 1 es f de 5, 3. Esto me queda 2 sobre 4 menos f de 5, dijimos 3. Esto es igual a 2 dividido 1, 2. g prima de x. Tengo que derivar esto. Voy a escribir g de x como 2 por 4 menos f de 5x, todo esto a la menos 1. Ahí voy con la derivada. g prima de x, ¿qué es? Bajo el 1 acá multiplicando, menos 2 por 4 menos f de 5x, a la menos 2, por la derivada de esta con un menos adelante, por menos f prima de 5x, estoy haciendo regla de la cadena, por la derivada de 5x, que es 5. Cuidado con eso. Hice derivada de función de función. Hay tres composiciones. Esto es f de 5x, háganlo con cuidado. Si no están prácticos con la derivación, ahí van a tener un dolor de cabeza. Es más, lo voy a hacer yo con más cuidado. Miren. Lo voy a hacer acá a un costado, y van a ver que llego a esto. Yo digo, g de x es 2 por u a la menos 1. Y u, voy a hacer un cambio de variables, es 4 menos f de 5x. g prima de x es menos 2 u a la menos 2 por u prima. Porque u no es la variable respecto a la cual estoy derivando. Es una función de esa. Muy bien. u lo voy a sacar de acá. Esto lo voy a escribir como 4 menos f de z, y z es igual a 5x. u prima es menos f prima de z, o sea, la derivada de esto respecto de z, por z prima. Esto se llama hacer un cambio de variable. Si no dominan bien esto, con estos ejercicios están en el horno. z prima, que es la derivada respecto de x, es 5. Voy hacia atrás. u prima es igual a menos f prima de 5x, porque z era 5x, por z prima que es 5. Y esto yo lo necesitaba para esto. g prima de x es igual a menos 2 por u. 4 menos f de 5x, toda la menos 2, por u prima, por menos f prima de 5x, por 5. Un paréntesis ahí. y esta expresión es la que yo tengo acá. Esto es un cambio de variables y es la forma más segura de derivar, salvo que estén muy prácticos y muy seguros con la derivada. Pero eso ya es asunto de ustedes. Bueno, necesito hacer el cálculo de g prima en 1. Esto es, cuando x vale 1 me queda 2. A ver, menos con menos me queda más. 2 por 5, 10. Vamos a hacerlo un poquito más abreviado. 1 sobre 4 menos f de 5 por 1, 5. Todo esto al cuadrado. Por, este menos ya lo hice con esto, f prima de 5x. f prima de 5. Perdón, 5x es 5 por 1. Me queda 10 por 1 sobre 4 menos 3. f de 5 es 3. Entonces, todo esto al cuadrado por f prima de 5. Por menos 1. Esto me da menos 10. Eso es g prima de 1. Ahora, tengo que calcular g segunda. Y voy a hacer esa derivada acá con mucho cuidado. A ver. g prima de x. ¿Qué me había quedado? Me había quedado. Voy a hacer este. Menos por menos más. 2 por 5 es 10. 10 por. 4 menos f de 5x. A la menos 2. Por f prima. De 5x. Y ahora sí, cuidado. Porque esto va a ser una constante por dos funciones. u y b. La derivada. G segunda de x. Digamos que esto es 10 por u por b. es 10 por u prima por b. El primero derivado por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bueno, esto ya lo tienen o hemos hecho algo, va a ser algo parecido a aquello. Lo voy a hacer un poquito más, más abreviado me queda. 10 por. La derivada de este es menos 2 por 4 menos f de 5x. todo a la menos 3. Y multiplicado por esto. Por menos f prima de 5x. La derivada de esto por 5. Y multiplicado por esto. Por f prima de 5x. Por b. Más. Más. U. 4 menos f de 5x. Todo a la menos 2. Por la derivada de este segundo. Que es f segunda de 5x. Por la derivada de adentro que es 5. Y acá estaría cerrando. Vamos a hacerlo bien. Un corchete. Para distinguirlo de este. Un poquito más prolijo. Si lo paso en limpio me queda. 10 por. Menos por menos más. 2 por 5 es 10. 10. 4 menos f de 5x. Todo a la menos 3. Por f prima de 5x. Acá lo tengo dos veces. O sea. Eso está al cuadrado. Más. 4 menos f de 5x. A la menos 2. Por f segunda. De 5x. Y este 5 lo podría haber puesto acá. Cuando x vale 1. O sea que. G segunda de 1. Voy a tener. 10 por. 10 por. 4 menos. F de 5 por 1. Es f de 5. A la menos 3. Esto es f prima de 5. 5 por 1 es 5. Al cuadrado. Más. 5 por. 4 menos f de 5. Todo a la menos 2. Por f segunda de 5. Que son valores que ya tengo calculados acá. Me queda. 10 por. 10. Esto es. F de 5 es 3. 4 menos 3 es 1. A la menos 3 es 1. Chao. f prima de 5. F prima de 5. Menos 1. Al cuadrado. Me va a quedar. Así. Más. 5 por. Esto de vuelta es. 1. A la menos 2. Que no. Influye. Y f segunda. Es. 18. Bueno. Acá. En algún lado. Me olvidé. De un signo. Acá me parece. Por lo que yo recuerdo. Que en algún lado. Cuando yo derivo. Esto me queda. Menos 2. Este menos está ahí. Esperen que voy a verificar. Antes de continuar. Hice la pausa. Para verificar. Este valor. De la derivada segunda. Porque cada vez. Que lo calculé. Me daba un resultado distinto. Por los signos. Por lo que sea. Bueno. Esto me da. 10 por. 10 más. 90. Positivo. Positivo. Esto es. 100 por 10. 1000. Ahora. Ya tengo. De la función. G de X. El valor de la función. De su derivada. Y de su derivada segunda. En. X igual. X 0 igual a 1. Acá hay algo que se me escapó. Desde el principio. Fíjense. Que. A mí me dicen. Que el polinomio de Taylor. De orden 2. De esta función. Lo tengo que tener. Centrado en. X 0 igual a 1. Y este. Estaba centrado. En X. Menos 5. En realidad. En realidad. No tiene nada que ver. Este 1. Con este 5. Pero. Puedo hacer el ejercicio. Gracias a que. En la composición. De G de X. Con F de X. F está compuesta. Con otra función. De manera que. Cuando yo le digo. Que este X vale 1. Esto es 1. Acá me va a quedar. 5 por 1. 5. Entonces. Paso. De tener centrada. Esta función. En el valor 1. A utilizar la función. F de X. Y su desarrollo. En serie de Taylor. Pero centrada. En 5. Si yo. Hubiera hecho. Hubiera querido hacer esto. Centrado en X. Igual a 5. Con la misma fórmula. No hubiera podido. Por lo menos. Con estos datos. Pero eso es algo. Que ustedes tienen que. Prestar la atención. Siempre. Que cambien. Este. Centro. Digamos. Del intervalo. Donde yo voy a buscar. El polinomio de Taylor. En algún lugar. Tengo que poder pasar. De este centro. A este otro. Bien. Porque esto estaba desarrollado. En X0. Igual a 5. En este caso. Se dio simplemente acá. Pero podría ser una. Composición. O una relación funcional. Un poquito más. Rara. Presten atención. A ese detalle. Bueno. A mí me pedían él. O me piden él. Polinomio de orden 2. De eje de X. Para eso necesitaba. La función. Lo voy a escribir acá. Voy a. Voy a resumir. Voy a borrar todo eso. La función. Calculada en el punto 1. La derivada. Que me dio. Menos 10. G prima. En 1. Que es. Menos 10. Y. G segunda. En 1. Que resultó. 1000. Aquello. Y ahora voy a aplicar. Directamente. La fórmula. Del desarrollo. En serie de Taylor. Hasta el orden 2. La voy a escribir. Un poquito de memoria. Pero la sumatoria. La hemos escrito. 100 veces. El polinomio de Taylor. De orden 2. De G de X. Será igual a. Vamos a hacerlo completo. Sumatoria. Desde I. Igual a 0. Hasta 2. De G. Derivada en el orden I. En el punto 1. Alrededor del cual. Estoy haciendo el cálculo. Dividido de factorial de I. Por X menos 1. A la I. Y esto me queda. Así. La primera derivada. Perdón. La función sin derivar. La derivada de orden 0. G es 0. En 1. Sobre factorial de 0. Por X menos 1. A la 0. Más. La primera derivada. En 1. Sobre 1 factorial. Por X menos 1. A la 1. Más. La derivada segunda. En 1. De X menos 1. Al cuadrado. Sobre factorial de A. Pasado en limpio. Esto vale. La función 2. Sobre 1. Por 1. Esto es 1. Y esto acuérdense que es 1. Más. G prima de 1. Es menos 10. Vamos a cambiar el signo. Sobre factorial de 1. Que es 1. Por X menos 1. Más. 1000. Que era la derivada segunda. Sobre 2. Por X menos 1. Al cuadrado. Y esta sería. La solución. De esta parte del ejercicio. Ahora voy a. En otro video. Voy a hacer. En base a esto mismo. Otros ejercicios. De este estilo. ¿Hm?